Por ejemplo, cuando miras un cuadro, la forma del cuadro obliga a los ojos a hacer un recorrido preestablecido. Los ojos se mueven y siguen una serie de líneas y colores, y eso provoca un pequeño trance. Y en ese trance lo que uno recibe es algo que no está en el cuadro, sino que es el alma del autor. O sea, que esa hipnosis lo que transmite es contenido de un alma a otra alma. Independientemente del tema del cuadro, el cuadro puede ser un zapato viejo, puede ser una vaca, bastante, puede ser cualquier cosa, pero cierta combinación, una cosa que es el estilo, más la técnica del autor te hace seguir un recorrido que provoca un trance. Si el texto está logrado, yo entro en ese tipo de trance. Que no es el trance habitual de quedarse dormido, que alguna vez me dormiste. Con los, no es el dato de Mónica, por ejemplo. Me dormí hasta ronqué, pero después te pude comentar todo el pasaje. Durmiendo, el seguido, el seguido escuchando. Pero en general no es tan dramático. Uno cae en un trance de cierto tipo, que no hace quedarse dormido. Es una captación especial. El trance se da cuando lees y que la gente hable también. Simplemente, una idea contemporánea del trance es que en cualquier forma de concentración es un trance. Tú estás concentrado estudiando, estás en cierta forma en un trance. Si estás hablando ahora conmigo, estás prestando atención, estás en cierta forma en un trance. No hay un tipo de trance que es específicamente artístico, literario, pictórico. Y la finalidad del trance es suprimir la crítica intelectual. Entonces, vos estás creyendo lo que ves, estás creyendo lo que lees, estás creyendo la película cuando estás en el cine. Crees que eso está sucediendo. Eso atrapa la atención de la forma que el autor, en ese momento, bajo cuerno, no se sabe cómo, te transmite los contenidos de su alma. Entonces, lo que vos obtenés del cuadro, del libro, de lo que sea, es algo que no está a la vista. La clínica, 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 la ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!